El milagroso suceso, al cortar el brazo de San Francisco Javier. Recuperamos la dedicatoria que el reputado cirujano del siglo XVIII, doctor don Manuel de Porras, hace a San Francisco Javier con entusiasmada fe en su Tratado de Anatomía Galénico Moderna, publicado en el año 1716 reinando Felipe V. Al santo Navarro se acoge Manuel de Porras, suplicando su patronazgo para él y para los cirujanos, ya que fue milagroso el suceso, acaecido con motivo de separar el brazo derecho del cuerpo incorrupto en 1614, 62 años después de su muerte, y 8 años antes de su canonización en 1622. Este es un extracto del relato que hace el cirujano Manuel de Porras a San Francisco Javier. Busco protector para mi libro, y no cabe en mi devoción acudir a otras aras, cuando como esclavo vuestro debo consagrar en ellas todos mis sudores. Busco quien aliente el estudio de una facultad cuyo fin es curar las llagas, dar salud y facilitar las medicinas, y ninguno como vos se hallará que más proporcionadamente logre este privilegio. Díganlo vuestros continuos milagros, a cuyo poder han cedido todas aquellas dolencias que, o por graves o por traidoras, se han ocultado a la ciencia, o han vencido el poder de la cirugía. Y señaladamente para que se vea la proporción, díganlo aquellos cordeles con que comenzando a ser santo y empezando el camino de París a Roma, os ligasteis los muslos por mortificación. Y como era el fervor quien los ataba, se unieron tanto con la carne, que no halló la cirugía, medio para desatarlos, ni era ya lícito a la fuerza, dar un paso, si no se libraban de los grillos, que puso la libertad y no podía quitar el arte. Pero aquí, donde perdió toda su observación y toda su habilidad la cirugía, halló vuestra eficacia el remedio, pues a una breve oración vuestra cayeron los cordeles al impulso de la soberana Providencia, y quedaron los muslos sin el menor efecto de daño y sin la menor lesión del castigo. Esto fue en vida, pero aún queda otro caso que proporciona más mi asunto con vuestra elevación. Deseosa Roma de gozar alguna reliquia vuestra como precioso tesoro, insinuando la santidad de Pablo V al general de los padres de la Compañía de Jesús este deseo. Mandó el reverendísimo que se remitiese de Goa uno de vuestros brazos, que obrase en la cabeza del mundo tantas maravillas como ostentaba poder en el Oriente. Hallábase incorrupto vuestro cuerpo, y obedeciendo al rector de Goa, llamó a un cirujano. Quiso este ejercitar su oficio, y nunca se lo permitió el pasmo y el respeto, que aunque diestro en su arte, cuando era bien para el doliente, no lo estaba en mortificar a quien vivía glorioso. Y si sabía curar enfermos, ignoraba separar miembros sanos. Pero a esto disteis vos providencia, infundiendo el pensamiento a vuestro rector, para que en nombre del general os mandase alarguéis el brazo. Y así se ostentó la primera maravilla, pues al punto, aún después de muerto, cuando ya yertos los miembros por la ausencia del alma, despertaron a la voz de una obediencia. Y como si tuvieran muchas almas para el sacrificio, y mucho vigor para el movimiento, alargasteis el brazo con la proporción necesaria para la sección. Pero no para aquí, sino que al ver el prodigio, cobró ánimo el cirujano, y excusando las ligaduras para quien las tenía en una obediencia, separó la carne antes de introducir la sierra, y al punto, manó tanta sangre como si estuviera sano el sagrado cadáver que había estado ya depositado varios años, dando a entender que, como vivía para la obediencia, sentía la operación y sacrificaba su entereza, obedeciendo hasta derramar sangre, y sufriendo la sangrienta operación de la cirugía por dar gusto a quien debía el obsequio, entregando a la cabeza de la iglesia aquel brazo diestro que a tantos gentiles había convertido a su gremio. Este suceso, santo mío, os hizo singular patrono de los que ejercitan este arte. En vos tuvo la cirugía, su ejercicio, y sin vos no habría podido ejercer su habilidad el cirujano. Cuando no gustasteis de dar el brazo, tembló la capilla de vuestro sepulcro, y se pasmó el artífice y demás asistentes, y se embotaron los filos de los instrumentos. Pero, cuando os tuvieron propicio, se facilitó la operación, y aunque os costó gotas de milagrosa sangre, enseñasteis al mismo artífice y circunstantes, a obedecer y a ejecutar. En la corte de Oriente, Goa, está muerto, aunque con accidentes de vivo vuestro cuerpo. Para la corte del mundo, Roma, se cortó vuestro brazo. Para la corte de Francia, París, se volvió a cortar de vuestro brazo el superior hueso. Sólo para la corte de vuestra España no permitisteis división, porque para favorecer a vuestros paisanos quisisteis quedar todo entero, y si vos, estando aún muerto, temblasteis del amago de un cuchillo. Favoreced, Santo mío, a los que se ven forzados a verse en manos de cirujanos. Recibid el corto obsequio de consagrar a vuestros pies mis sudores. Concededme vuestro favor en mis sucesos, para que pueda por vuestra intercesión agradar en todas mis acciones al Sumo Creador de todo. Vuestro humildísimo esclavo, Dr. Don Manuel de Porras